Está la doctora Nora Dilda con nosotros. Nora, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Vamos a responder a las preguntas que nos formulaban nuestros televidentes relacionadas con la ciudadanía italiana y cómo obtenerla, para qué obtenerla, cuáles son los beneficios que otorga obtener la ciudadanía italiana. Bueno, unas cuantas preguntas, ¿no? Sí, bueno, fundamentalmente hablar primero que se trata de use sanguinis, el derecho a la sangre, que es muy distinto de lo que existe en América. Sí, sí, lo que sabemos nosotros, ¿no? Claro. Hay que marcar la diferencia y a veces sintéticamente explicarla para aquellos que no lo conocen. Claro, aquí hay una suerte de use habitat, que es por el derecho de residir. En Europa se da también por el derecho de residir, pero también fundamentalmente por el derecho a la sangre, es decir, que se traslada a la descendencia. Correcto. Hay una línea paterna que no tiene límites, generacionalmente hablando, y la línea materna es para las mujeres italianas nacidas después de 1948. ¿Por qué después de esta fecha, del primero de enero? Porque en esa fecha se reformó la ley de ciudadanía. Hasta ese momento solo podían hacerlo los descendientes solamente de padres italianos. Ahora en este momento también está en tratamiento en el Senado italiano la extensión por parte de la línea materna para obtener la ciudadanía. Hay un detalle, por ejemplo, como me parece válido comentar, que el hijo adoptado de un ciudadano italiano también va a tener la ciudadanía italiana. Y en los casos, por ejemplo, en cuanto a la documentación en general, para estos casos que son los más usuales por descendencia, es necesario saber que para obtener el turno en el consulado de Italia, en Rosario, que tiene una circunscripción que abarca siete provincias, mejor dicho seis, y el norte de Buenos Aires, entre ellos Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, y el norte de Buenos Aires, sería bueno decir que para obtener el turno necesitan hacerlo con el número del certificado de la Cámara Nacional Electoral del Poder Judicial de la Nación. Esta Cámara lo que extiende es un certificado de no naturalización del italiano. ¿Por qué? Porque no puede transmitir una ciudadanía que no tiene. Entonces, también puede suceder que sí se haya naturalizado, eso ocurría generalmente con las personas que venían y se empleaban en el Estado, generalmente en el ferrocarril. Les obligaban, perdón, a adoptar la ciudadanía argentina. Pero para este caso, sí, en el lapso entre que arribaron a la Argentina y adoptaron la ciudadanía argentina, tuvieron un hijo y todavía eran ciudadanos italianos, en ese caso sí también la pueden transmitir, a pesar de haberse naturalizado. ¿Cuáles son, Nora, las principales dudas que tienen los andafesinos, los andrarrianos, la gente que hoy consulta por este trámite para adquirir la ciudadanía italiana? Las principales dudas son en el caso de que sí es posible, generalmente, cuál es la demora, cómo hacen para sacar el turno. ¿Cuánto tiempo les lleva? Claro. Es importante también decir que el registro civil de la provincia de Santa Fe tiene un convenio con el gobierno italiano de traducción, o sea que cuando uno pide la partida, viene traducida ya al italiano y es válida para hacer el trámite. Solamente la provincia de Santa Fe en la circunscripción de Rosario, estamos hablando del consulado de Rosario. Lo demás lo debe traducir una traductora de italiano que esté autorizada por el consulado de Italia. En la web del consulado de Italia se puede consultar la lista de quienes son autorizados por el consulado para traducir las partidas y otro tipo de documentos, como por ejemplo en los casos de divorcio, deben traducir la resolución judicial actualizada, o sea que debe ser desarchivada, y un certificado que también debe ser apostillado de la secretaria del juzgado de donde se emitió la resolución judicial, diciendo en esa certificación que no fue apelada la resolución de divorcio. Esto va apostillado. La apostilla es un sello del Tribunal de la Haya que se utiliza para los documentos que van de un país al otro. Correcto. Bueno, son algunas dudas que pueden tener y que tratamos de despejar desde aquí, por supuesto que seguramente... Si es mucho más amplio el tema. Habrá otras y bueno, www.grupodinda.com, que ingresen a la página y allí... O sea, aparte quiero decir que la consulta es gratuita en ese sentido, yo no cobro la consulta ni para eso ni para ningún otro trámite. Gracias Nora, un gusto. ¿Cómo no? Como siempre. Adiós. Adiós. Adiós.